Donald Trump llegó el martes a Hanoi. El avión presidencial Air Force One aterrizó poco antes de las 21 horas locales en el aeropuerto internacional Noi Bay. En la capital vietnamita, el presidente estadounidense se reunirá por segunda vez con su par norcoreano Kim Jong-un tras un primer encuentro histórico en Singapur en junio del año pasado. Sobre la agenda se conocen muy pocos detalles. Los dos dirigentes cenarán juntos la noche del miércoles, acompañados por algunos de sus consejeros, indicó a la prensa la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders. Kim y Trump mantuvieron el año pasado una reunión en Singapur que terminó con un vago comunicado de esfuerzos de Pyongyang para avanzar hacia un desarme nuclear, pero sin plazos ni metas claramente establecidas. La falta de avances desde entonces ha generado escepticismo entre muchos observadores. Antes de partir de Washington, Trump quiso mostrarse optimista, asegurando que espera con impaciencia una cumbre muy productiva. Estados Unidos ha reclamado en varias ocasiones un desarme nuclear completo, verificable e irreversible de Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Vietnam para su segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Kim llegó a la estación de Dong Dang, una localidad vietnamita fronteriza con China, tras recorrer 4.000 kilómetros a bordo de su tren blindado desde Pyongyang. Se trata del primer viaje de un dirigente norcoreano a Vietnam, desde el de su abuelo Kim Il-sung, en 1964. Desde ahí, Kim se trasladó a Hanoi para reunirse el miércoles y jueves con Trump. El régimen norcoreano insiste en que para abandonar su programa nuclear se deben levantar las sanciones internacionales en su contra. Antes de viajar, el presidente Trump dijo que no tiene prisa en convencer a Corea del Norte de que renuncie a su arsenal nuclear, mientras el país siga sin realizar disparos de misiles. De su lado, Pyongyang afirma que ya ha tomado medidas, como la suspensión de sus pruebas de misiles o artefactos nucleares durante más de un año, además de destruir las vías de acceso a sus campos de pruebas atómicas.